Música Nosotros hacemos en este teatro funciones, muestras, clases de teatro para chicos, para adultos y hoy lo que ofrecemos son proyecciones de cine blanco y negro después hay una proyección de lo que fue, que es un poco la idea de visibilizar el recorrido de todas las salas que son todas autogestivas, en el caso nuestro desde que compramos, que era una ruina hasta que se puso más o menos como está ahora y la idea es un poco visibilizar los espacios y que la gente conozca porque por ahí hay gente que no sabe que tiene una sala en el barrio ¿Qué me decís de toda esta propuesta multicultural, no solamente de teatro? Bueno, creo que más en los tiempos que corren está buenísimo que se apueste al arte desde todos los ámbitos yo también estoy, digamos, siempre estuve ligado al arte a través de la lutería porque soy luthier y conocí esto de la actuación hace un par de años así que nada, muy contento y estas propuestas, ya sea desde la MUNI en este caso de hacer un día de teatro abierto, está muy bueno Me gusta todo, en realidad elegí este lugar porque decía muestra de vinilos y muestra de cine blanco y negro y es como, dije, voy a ir a Espacio Bravo y aparte hay una clase abierta de Romina Masadi y Romy es mi profe, así que dije, voy a ir a ver qué va Bueno, acá lo que nosotros tenemos es clases de teatro para adultos y para niñes y adolescentes así que en principio eso y después, bueno, obras de teatro todos los fines de semana Y la verdad que está muy lindo todo, la propuesta del cine blanco y negro las opciones de cerámica, la comida y ahora estamos esperando con ansias la obra de teatro Bueno, el teatro está siempre en mi corazón así que es hermoso y la propuesta de cerámica es increíble un montón de margaritas, súper lindo así que vamos a ver si nos llevamos algo también de ahí Sí, lo que tiene este lugar es que tiene como una especie de museo ahí que entras y hay cosas como de música de los 70, de los 80 y la cerámica, sí, variado y es la primera vez que hay tanto público y aparte un montón de gente vino mucha convocatoria, así que estamos medio nerviosos pero nada, re lindo que el espacio esté lleno de gente, la verdad Es un canal, una vía de escape y es algo muy profundo, es como que te conecta con la vida por decirlo de alguna manera así que sí, si es el que está con el bichito, que venga O sea, el teatro independiente tiene que tener un lugar distinto y alentarlo o sea, esto tiene que volver a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!